Fueron anti cuarentena, después anticuidados, después antivacuna y por último ahora son antivacunación. Conclusión, son anti, son anti todo lo que hagamos, son anti todo lo que haga este gobierno provincial para salvar la vida y la salud de las personas, son antiperonistas, lo dije acá, lo repito, son antiperonistas. ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? Que es lo que planteó el gobernador y para despejar todo tipo de dudas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Desde el viernes, está en la página web, aquí me acompaña la subsecretaria de Gobierno Digital que ha estado trabajando con la gente del Ministerio de Salud, en ese sentido, en la página web vacunatepba.gba.gov.ar hay un botón para hacer denuncias ante eventuales irregularidades de este tipo y especie en el proceso de vacunación. Yo he preparado un equipo directamente dentro de mi gabinete con el que estoy hablando permanentemente todo el día para analizar una por una cada una de esas denuncias. Me parece que esa es la forma de trabajar, de la manera más transparente y evitando cualquier tipo de operación política por parte de esa oposición irresponsable y por parte de algunos medios porteños. Yo lo dije acá y fue tomado como un exabrupto. No lo voy a repetir para no darle el gusto a un medio porteño de que diga que cometí un exabrupto. Voy a cambiar la palabra, pero voy a decir lo mismo. Déjense de jorobar con las operaciones. Acabo de decir lo que vamos a hacer y ahora voy a decir lo que no vamos a hacer. No vamos a dejar de vacunar en ningún momento. Es la instrucción que nos dio el gobernador. Vamos a seguir vacunando a todo vapor.